Ok, pues vamos a ver que sale No me gusta para nada nuestro Trevenant, eh Aquí es nuestro front, es nuestro defensivo Pero la Wiggly Eh, pues tal vez algo puede hacer Ay, pendejo, ya me gasté mis burbujitas Ya se tumbaron al Trevenant, como no Ah, bueno, pero se cayó el otro Trevenant Doble equipo, obviamente, porque dije que me lo iba a llevar Shuriken Buena la de Cramorant, eh, muy buena Ay, no había visto a Espion Bueno, me hizo muy poquito daño a él Pero nunca me di cuenta que ahí estaba el Espion No mames No hay pedo, no hay pedo Vamos bien Me hago este para evolucionar Ahí está, con Shurikens Buena Probamos un poquito de jungla Bueno Tenemos nivel 9 Y vámonos para abajo Puta Puta Que Unitan más culero Que Unitan más culero, mamá Vente No Le pegó a mi novia Denle, 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 denle ¿Te va? Bueno Bien Bien Ojo, ojo Ojo, ojo Buena Hombre Hombre, no mames ¿Cómo la rompes ¿Cómo la rompes con eso? Ok Ok, ¿pushamos? ¿O no pushamos? Yo creo que sí Buena Vamos a buscar la penta Ay, me la quitaron ¿Verdad? Ah no, sí Sí, sí la Sí, sí la encontramos Otra penta Otra penta Otra penta Ya me morí, eh Ya, ya no pude Ya no pude Ya no pude No mames ¿Cuántos pentas fueron? ¿Como 3? ¿4? O sea, fueron como 8 Pokémon seguidos ¿No? Más o menos Se compensa el Unite fail Sí Este segundo no la regué Este segundo sí le di Este segundo Unite sí fue bueno Vámonos acá Sí siento que les hice Que les bajaba mucho la vida A los rivales O no sé qué pedo No, pero el primer Unite Sí estuvo muy culero El que la aventé Según yo a Zorak Y al Y al Dragonite Ok Este nos sirve bastante, eh Este rey Hay que ganarlo Hay que ganarlo Ya estaba muerto el Zor Buena Ahora sí Vamos a darle Ay, me metí en el pinche rayo Sigue, sí Buena Bien Bien Bueno, vámonos para atrás ya Vamos a robar un poquito de farmeo Y principalmente Tengo Tengo El que sea Vamos ganando Así que No hay pedo Ojo Acá está Espion ¿Dónde está Trevenant? ¿Por qué nuestro Trevenant está hasta acá? Pero bueno Si Trevenant se esconde Y Wigglytuff se esconde Nosotros también Ahí está Vámonos Se fue Están todos muertos Ya Deberían de rendirse Estos vatos No pudieron hacer nada Uy, los Troll Los Troll Pinches Troll, eh No mamen Que se quieren rendir, eh En la siguiente Usa alzarina Y ya tengo unos ventones Ya está Ay, güey Creí que todavía tenía mi escudo Muchísimas gracias, mi Junior Usamos alzarina en la siguiente Va, 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 va Vamos a ver qué tal, eh Se remonta, dicen Están fuertes los bots Oilo El Cramorant va con Torbillino Y Surf Qué bueno mi compa A mí me gusta ese set Torbillino y Surf Justamente Ya tenemos video para el YouTube Qué bueno Es que, sí Es lo bueno del Greninja Sus críticos también 20 kills Buenísima Con el Greninja, eh 20 kills De daño 96 Mira 100.000 todavía acá Nos ganaron en el daño Pero muy buena, eh Y nos metimos muy poco Bien ahí Aguantó Nuestro arbolito, eh A pesar de que tenía Por ahí el chaleco Aguantó Que nada más le servía Bueno, le servía con Vinas O le servía con Espion Algo es algo Y sirvió también ahí De repente Las dormidas De la Wiggly Pero muy buen daño Y muy buenas kills Por parte del Del Greninja Con Shuriken Tenía rato sin usarlo 20 kills Madres Ni me lo expiraba, eh Ni me lo esperaba